Proyección Social En la Facultad de las Ciencias Humanas y Sociales su propósito por consolidarse como un centro de pensamiento humano y social promueve la articulación entre los saberes y conocimientos propios de cada una de las disciplinas Con las necesidades y realidades identificadas en contextos sociales a través de acciones académicas tales como prácticas sociales y profesionales, investigaciones, proyectos de extensión Y a través de cada una estas acciones se pretenden no solo de generar impacto en el medio sino cualificar la forma de profesionales altamente competitivos para liderar procesos de transformación social El diálogo con las comunidades y necesidades del entorno, la fortaleza de la proyección social es el liderazgo y la capacidad de orientación El trabajo, las debilidades son la falta de labor social, también puede ser la inscripción de materias o el valor semestral Docencia Es entendida como la actividad realizada a través de la interacción de tres elementos, el docente, sus alumnos y el objeto de conocimiento Una concepción teórica e idealista supone que el docente tiene la obligación de transmitir sus saberes al alumno Debilidades de la docencia Reclama dos competencias específicas al claustro de profesores, la investigación y la docencia Por la primera, el docente universitario es responsable de obtener día a día conocimientos más profundos Tomar conciencia y posibilitar la participación en proyectos de investigación El docente está preparado para la comunicación didáctica del saber a través del dominio de estrategias metodológicas adecuadas que permitan una buena operatividad de la clase Aproximadamente 45 docentes entrevistados y contratados y contratados en 95% tienen estudios de posgrado y maestría El proyecto de mejora Desarrollar de la asignatura gestión básica de la información Por lo que resulta importante estar pendiente de las diferentes herramientas de comunicación Este modelo de gestión orienta su quehacer, ofreciendo una valiosa contribución a estudiantes La tutoría representa la figura de una autoridad que acompaña y guía en el proceso de adquisición del saber ¿Qué es la internacionalización? La internacionalización productiva es el proceso de expansión a nivel internacional de capital Es el resultado de la característica fundamental del capital Su tendencia a expandirse o reproducirse para obtener más capital Fortaleza Se promueve el posicionamiento y reconocimiento internacional del sistema colombiano de aseguramiento de la calidad de la educación superior Se suscribe de acuerdos de cooperación técnica de diversos países del mundo Conducentes al mejoramiento de las políticas de calidad y cobertura de la educación superior Suscripción de acuerdos de reconocimiento al mutuo de sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior Debilidades Hay un vacío muy grande y una oportunidad de mejorar en el casco colombiano La transmisión de información se hace claramente No hay convenios que permitan que los profesionales lleven sus prácticas en otros países Lo cual permitirá medir las competencias adquiridas por los estudiantes Los trámites son muy demorados Esto hace que los estudiantes cambien su proyección y no realicen sus sueños No se ven con claridad consulta a comunidades e internacionales Y los procesos cada vez hacen más complejos Pero no se traducen en políticas El proyecto de mejora Fortalecer las herramientas existentes para la elaboración del presupuesto Acorde con las funciones sustantivas de la educación superior Garantizar la implementación de los mecanismos y procesos necesarios para la incorporación de estudiantes Fortaleza de la investigación Da profundidad a los datos, a la contextualización del ambiente O a entornos de los detalles y las experiencias únicas Aporta un punto de vista fresco, natural, holístico, xenofenómenos Es flexible, es empírico, es útil durante las etapas tempranas de un estudio Proporciona claves básicas para estudios cuantitativos de mercadotécnicas más estructuradas Debilidades de la investigación Las muestras son necesariamente pequeñas El análisis de las pruebas proyectivas y los grupos son demasiado subjetivos La técnica proyectiva fue diseñada originalmente para propósitos clínicos Más que unos estudios de mercadotécnica o comportamiento al consumidor Los investigadores interpretan los datos de acuerdo con su propósito, con su propia visión Cegada a lo que desvía la información colectada Plan de mejora de la investigación La mejora continua supone un cambio en los comportamientos de las personas que interpretan una organización Y un plan de mejora deben incentivar a las modificaciones equipadas en los procesos Aunque los procesos de evaluación presentan un requerimiento importante para la mejora de la enseñanza Su relevancia radica en que sirve para sustentar las implementaciones de los planes de mejora En nuestros casos es particular la fase de exploración y consenso Y la fase de autoevaluación señalada anteriormente Presentan un aspecto importante porque nos conduce al diseño Un plan de mejora continua, un plan de calidad, de enseñanza Los aportes de un proceso de evaluación de la enseñanza deben ser incorporados Durante un plan de mejora a la unidad evaluada Según Brickal 2000, un plan de mejora presenta un elemento indispensable para alocar una cultura de calidad En los elementos educativos en la actualidad Las universidades deben mantener mecanismos permanentes para asegurar la calidad de enseñanza Cada día es mayor las exigencias sociales para que las universidades se transformen en agentes sociales Para responder los cambios e innovaciones En ese sentido un plan de mejora se justifica Para que las universidades particularmente protagonistas del proceso educativo Sean responsables de impulsar y desarrollar las políticas de calidad y mecanismos de mejora continua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!